En el día de hoy, el sector privado manejará las distribuidoras de electricidad. Agarren mesa, mano pelada. Chin a chin, vamos a ir privatizando las empresas del Estado. Que las fuimos recuperando. No podemos, señor presidente, entregar el sector privado a las distribuidoras de electricidad. No podemos entregársela al sector privado. Vamos a tener problemas. ¿Por qué si las generadoras de electricidad, si las distribuidoras de electricidad están ahí, están cumpliendo su papel? La gente está pagando la luz. ¿A quién diablo es que vamos a beneficiar, carajo? Entonces es el mismo proceso de Punta Catalina, es el mismo proceso del metro, es el mismo proceso de la onza. De querer privatizar poco a poco las instituciones del Estado. No debe suceder así, señor presidente. Primero vamos a darle un tiempo a esas instituciones del Estado a ver si reúnen las condiciones para operar. Y si le pueden dejar beneficio al Estado primero, cambiemos los administradores. Y luego que cambiemos los administradores, vamos a ver qué otros errores hay para entonces armar esa empresa y ponerla a funcionar. Pero no ponerse la de la noche a la mañana en las manos ya al sector privado. Entonces el sector privado es el que va a manejar el país de punta a punta. Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos en el día de hoy, señor presidente. ¿Le vamos a entregar el país al sector privado? Por Dios, señor presidente, fue el pueblo que lo puso para un verdadero cambio. Adelante, buenas. Hola, buenas. A tu orden. Juliana Pena de Burago. Adelante, Burago. Yo escucho a una persona diciendo del cambio. Pero nosotros sí querían un cambio y ahí lo tenemos. Está ahí. Bueno, gracias por llamarnos y eso que estamos esperando lo que va a suceder esta noche. ¿Qué será? Vamos a esperar. Buenas. Buenas tardes. Para decir dos cosas. Adelante, este es tu programa. Sí, mira. Por eso es que los pistas están así, porque los privatizaron. Cuando Balaguer tú podías ir. Mira, mira, cuando lo inauguraron, yo estuve en el 84, tuve interna ya y yo no pagué ni un centavo. Hasta sangre me pusieron. Mira, y no había que comprar suero, no había que comprar jeringuella, no había que comprar nada, porque era el gobierno que daba eso, toda la medicina que necesitaban los pobres. Y otra cosa también, esos permisos que dan y que después del toque de queda, eso lo coge la gente para parrandear, porque yo conozco una enfermera que tiene ese permiso y se va para otro pueblo, porque tiene permiso y ya llega a medianoche. Pero ¿y a qué se van? ¿Se van a beber a los pueblos? Porque deben de estar cerrados los áreas de bebida y ese tipo de cosas. No, no, es que voy a pasear con la familia, es que sean, yo la conozco porque ella sale así. Entonces, tiene que ser un permiso de que puede salir después que sale de su trabajo. Pero para su trabajo. Sí, para su trabajo, no es para salir y así usan la mayoría con ese permiso, salen para donde quieran. Abusan. No puede ser así. Bien, gracias por llamarnos en el día. Seguimos en Luna TV, canal 53, el pueblo se desahoga a través de nuestras vías de comunicación. Hablando el pueblo, adelante. Saludos buenas. Adelante buenas, le escuchamos. Se fue esa línea, dejamos línea abierta para que el pueblo se siga expresando a través de nuestro pueblo. Entonces, vamos a privatizar el país. Va a pasar lo que ocurrió en el gobierno del doctor Leonel Fernández Reina en la República Dominicana. Que vendió las EDES, se la vendió a la Unión Fenosa. Y que después viene Hipólito Mejía y le compra entonces la Unión Fenosa para entregársela al Estado de nuevo. Entonces, ahora viene Luis y vamos a entregar al sector privado las distribuidoras de electricidad. Adelante buenas. Saludos buenas. Adelante, estamos en línea. Bueno, se fue esa llamada, dejo línea abierta, ahora sí. Para que el pueblo se siga expresando, somos Luna TV, canal 53, los opinadores. Vamos a poner el video del Torito, señor director, donde él habla desde el Senado de la República Dominicana. Héctor Acosta el Torito en su campaña que lleva en contra de los colegios y la reinscripción. Vámonos con las declaraciones. Voy a ser breve. Ese proyecto de ley. ¿Qué estamos esperando? Que no declaren extraterrestres a todos. Porque no tenemos hijos que estudian en colegio. Es posible que un alumno que ya tiene tres, cuatro, cinco años en un colegio, le exijan que pague la reinscripción del colegio donde se va a quedar. Pero lo más importante, también le cambian los libros todos los años como una señal de que el próximo año dos y dos no serán cuatro, sino que dos y dos serán cinco. Y para colmo, te ponen libros en librerías y uno las anda todas y no encuentran los libros. Y cuando uno va al colegio, le dicen, no encontramos los libros. Y te dicen, ¿y dónde fue buscarlo? Bueno, en librería tal, tal, tal. Ah, no, es que ahí no lo venden. Es en la librería tal. O sea, tenemos un negocio redondo donde solamente los humildes, los pobres que se prestan para seguir pagando la reinscripción de los colegios, sufrimos esta embestida. Y yo quiero pedirle a todos los senadores, colegas, con mucho respeto y mucha humildad, que le pongamos atención a este tema. Y los exhorto a todos, al que quiera unirse. Los libros, la reinscripción, pero si un muchacho está en el colegio y está permanente, no se lo van a llevar de ahí. Y te hacen en la gran mayoría de ocasiones firmar y enviar un documento también que significa que tienen que pagar 800 pesos antes de la reinscripción. 800 pesos para tú asegurar que el muchacho se va a quedar ahí en el colegio. Adelante. Adelante.